hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo poner el messenger de tu celular android en color oscuro en modo oscuro vale dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en las opciones de ajustes o configuración de tu celular android ok aquí ahora tiraremos hacia abajo buscaremos la opción de pantalla aquí lo tenemos pantalla y ahora dependiendo el celular que tú tengas vas a tener que buscar la opción de avanzado configuraciones avanzadas opciones avanzadas o alguna cosa si le das un clic y luego tendrás el modo oscuro yo que tengo xiaomi a entrar en pantalla ya me sale que modo oscuro le damos un clic y aquí lo podemos activar y ya puedes ir al messenger que el messenger estará en modo oscuro también vale entonces bueno aparte de este procedimiento podéis venir aquí directamente cuando entráis en ajustes o configuración aquí en este buscador aquí arriba que todos los androides androides tienen vale escribimos modo ok modo oscuro o simplemente podemos escribir modo y aquí ya no sale podemos buscar aquí nos sale modo oscuro le damos un clic y podemos tener un acceso un acceso más rápido que digamos activamos el modo seguro vale podemos ir al messenger aparte del messenger el instagram también el whatsapp también se va a poner en modo oscuro ok para desactivarlo volveremos en las mismas opciones vale pantalla modo oscuro bueno en este caso xiaomi modo oscuro y tal y lo desactivamos ok entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial